Ahora va otra de Carlos Leiva a Chalaymi Santiago, espero que también les guste. Primerita. Aquí les traigo mi canto, chacaré a santiagueños para que todos la bailen, criollitas como mi tierra. En mi guitarra ya suena mi melodía de achera conociendo viejas herras, pero ninguna como ella. Ya voy llegando a mi pago, brisa y un sol que calienta por el puente carretero, ya lloro Dios los proteja. Ay, a Chalaymi Santiago, cómo alejarme de ella es tan hermosa mi tierra, de cantar hasta que muera. Entrego toda mi copla, te llevo izando en mi pecho prendido en los corazones de todos los santiagueños. Bailarines de mi pago, la juventud santiagueña derramemos esperanzas, no dejemos que esto muera. No muera, no, 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 no. Se fueron tantos cantores que dejaron la enseñanza yo aprendí por Chazarreta, Pasito y por las andaranzas. Ay, a Chalaymi Santiago, cómo alejarme de ella es tan hermosa mi tierra, de cantar hasta que muera.